Va a buscar, le va a pegar a esa pelota, dice Ordoñez que se puede perder el Mundial si le saca la tarjeta de Vidal. Ahí tiro libre, ¿qué más? A tomar de Arrasca, esta que va a tomar carretensión. Va a sacar el centro, va Suárez, Barabú, como Maxi Gómez, está Godine. Atención con esto, está libre Cuates, vino al centro, el golpe de cabeza de Cuates Sancho. Y creo que la termina tocando un chileno, es córner. Fue a buscar la pelota de arriba, la terminó sacando el fondo. Y va a venir el centro y será córner para Uruguay, que quiere ganarlo. Atención con esto, va Suárez a buscar. Esta Cuates también se mueve Ugarte, va a buscar Maxi Gómez, está en Radio Nacional con Fútbol Azul y Sombra. En esta última escala, camino a Catar, va a venir el centro contra el área, atención. Va a tomar carreras de Arrascaeta, sector derecho, atención, va a venir la orden. Va a Uruguay a buscar, le va a pegar de Arrascaeta, toma carrera. Vino el centro, el golpe de cabeza va Suárez. ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Luisito, Luisito Suárez! ¡Luisito eterno Suárez! ¡Sin rodillas fue a buscar! Y cómo no se iba a ir de la eliminatoria, gritando, llenando la garganta de gol, rompiéndonos las gargantas a nosotros. Vino el centro largo, ganó Cuates y le quedó a Suárez, que se tiró de media chilena, con todos los recursos, con toda la jerarquía, para ponerla contra el vertical zurdo. Para hundirla al fondo del arco, en una acrobacia bárbara, en una chilena fantástica. Suárez, 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 que no estoy, que no juego, que me falta fútbol, que no me muevo. ¡Abre la cuenta! ¡Luisito, Luisito! ¡Uruguay 1! ¡Chile 0! ¡Fútbol a Sol y Sombra, llegando a todo el país y el mundo! Y es un golazo por la definición de Suárez, un estupendo gol, tal vez sea uno de los últimos goles de Suárez con la selección, y sería una despedida magnífica, porque fue una chilena casi perfecta, un golazo de Uruguay, que la verdad, merecía ganar este partido, y lo va ganando por ahora. Y esperemos que esté lejos de ser el último gol de Suárez con la camiseta celeste, porque esperemos gritar muchos goles de Suárez en Catar. El otro día se despedía de las eliminatorias Edinson Cavani con un gol de chilena. Ahora lo hace Luis Suárez. ¡Qué monstruos, eh! ¡Qué fenómenos, qué suerte que hemos tenido de poder vivir en la época de Suárez y de Cavani! ¡Qué recurso el de Suárez, después de Uruguay, otra vez haciendo fuerte la pelota aérea, otra vez los zagueros ganando por arriba, y después de ese rebote, cuando no parecía tener buen posicionamiento para definir media vuelta chilena ahí adentro, con la canilla. Sí, que todavía gotea la de Suárez, que sigue marcando. La va tocando Suárez, toca sobre el círculo central, va buscando con Valdonado, se va quedando con ella, le pega sobre el sector derecho, vino para Damián Suárez, va a sacar el centro, marca sacando Gabriel Suárez. Marca sacando Suárez, 44. Hay lateral para Uruguay, vino para el pájaro Valverde. Se va quedando con ella, Valverde lo marca, sacando el fondo de Chile. Hay otro lateral, 44.20. 44.5 de este segundo tiempo. Se va al partido, va a ser el lateral el zorro Damián Suárez. Uruguay 1 con gol de Luisito. Uruguay 1, Chile 0 por la eliminatoria. Vino para Maxi Gómez, devuelve para el zorro, va a sacar el centro. Va a buscar de Arrascaeta, venido, vino para el zorro Suárez. Se va a quedar con ella, va al zorro, saca el centro, marca la media. Va al remate. Valverde. Gol. Golazo uruguayo. Golazo uruguayo. Valverde más que pajarito, Águila. Más que pajarito, Halcón. Este tiene todos los golpes. La tomó en el área, le pegó de primera. Se llenó el empeine. Le rompió el arco a Cortés. Para ponerla contra el vertical derecho. A los 45 minutos de este segundo tiempo. Aparece Uruguay con el segundo gol. Y arranca el éxodo del pueblo trasandino. Que se va del estadio. Se llenó el empeine, el pajarito, el águila, el Halcón. Valverde. Que le pega notable. Que tiene todos los golpes. Que le rompió el arco. Que pone el segundo. Y nos subimos al avión del Mundial, mi viejo. Uruguay 2. Chile 0. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. No le voy a cobrar derecho de autor por la frase mía del águila Valverde. Que dejó de ser pajarito hace mucho tiempo. Le pega muy bien de los volantes que le pega mejor. Tiene una sensación de lo que es el fútbol en la cancha. Un panorama de juego espectacular. Golazo para confirmar una victoria que es importante. 12 en 12 puntos, Alonso. La verdad, un récord de Uruguay. 4 partidos consecutivos ganados en eliminatoria. Y si había alguien que se merecía el gol, seguramente fue uno de los máximos yoteadores que tuvo Uruguay en esta doble fecha. Siempre buscando el arco rival. Siempre aprovechándose de esa gran pegada que tiene con pierna derecha. Pero que hoy también intentó con pierna zurda. Impresionante el bombazo de Valverde. Al momento de ingresar al área mayor le quedó picando. Y el halcón, como le llaman sus compañeros ahora. Creo que fue George Andiarrascaeta que le puso el apodo. Y él mismo se lo terminó cambiando. Fue a abrazarse con el profe Ortiga. Dos goles de regalo de cumpleaños para el profe en Uruguay. Impresionante. La verdad, me saco el sombrero y me voy a parar para despedir esta eliminatoria de Valverde. Bien, está ganando Uruguay. 47 está sentido Viña ahora. Está sentido Viña para el juego. Lucho 47 le pegó Valverde. Le rompió el arco. Pasa, jugadores. Pasan los años. Aparecer con el filtro sistema. Sigue en pie. Cerco, cerítico, cerítico, cerítico. Sistema. La mayor protección. Calambre para Matías Viña que obviamente sintió el poco rodaje que viene teniendo en la Roma. Y los 94 minutos de partidos. Casi lo desnuda. Sí. ¿Qué es eso? Quedó en bola, Viña. Casi, casi. Tremendo calambre. Sumamente dolorido. Hágale bajar el pantalón, doctor, por favor. Pero no, pero quedó. Quedó en palo. Y menores, Viña. Sí. Gracias. ¿Cómo se ve que está cómoda para nosotros la eliminatoria? Estamos hablando de esto, ¿no? La va sacando Chile. 48 va a quedar en último minuto en la eliminatoria. La va sacando Chile. Vino sobre el sector derecho Barre de Arrascaeta. Un golazo bárbaro de Valverde. La verdad que un golazo bárbaro. La va sacando Ugarte. Hay falta del chileno. Hay falta del chileno. Va a ser tiro libre para Uruguay. Van a quedar 50 segundos. Va a ganar Uruguay que mete con Alonso los 12 puntos de esta eliminatoria. Cuatro partidos al hilo. Cuatro victorias de Uruguay que estará en el Mundial de Qatar. Los goles de Valverde casi todos son golazos. Recuerdo bien aquel día que Muñoz le hicimos el homenaje y entró a transmitir. Hizo un golazo de Valverde también en el estadio, ¿no? Sí, claro. Una despedida. No me acuerdo. El primer gol de Valverde. El primer gol de Valverde. Alfonso lo hizo relatar unos minutos a Muñoz con tal fortuna que vino el golazo de Valverde en el estadio centenario. Bien, cuando pide la pelota, Patricio Lustó. Terminó, terminó, ganó Uruguay. Terminó, terminó, ganó Uruguay. Por la última fecha de la eliminatoria sudamericana. Uruguay 2, Chile 0. Chile queda eliminado del Mundial. Jugará Perú la repeca en el último lugar. Pero lo importante es el goleosa celeste que pone el maestro. La victoria de Uruguay 2 a 0. Con un golazo bárbaro de Chilena de Suárez. Con un golazo espectacular del pájaro Valverde. Para poner la victoria de Uruguay que estará en el Mundial. Que ya lo había confirmado contra Perú en un estadio pintado de celeste. Y que había llegado clasificado. Pero que va y le gana a Chile para despejar cualquier duda. Era un milagro lo de Chile. Pero Uruguay fue y le gana. Fue y le gana. Como le había ganado con el gol de Maxi Gómez en la fecha 1 de la eliminatoria. Ganó Uruguay en el marco de la eliminatoria. Y ahora se vendrá todo lo que va a ser la fecha FIFA. La preparación el viernes. El sorteo a la 1 de la tarde. Que es el primer gran partido que tiene por supuesto la Copa del Mundo. Que se va a vivir como siempre en Radio Nacional. Cuando en noviembre jueguen en Qatar la Copa del Mundo. Una nueva Copa del Mundo. Ha ganado Uruguay 2 a 0. Y la verdad se festeja la victoria. Queda Chile por el camino. Se saludan los jugadores en el círculo central. Daniel ganó Uruguay en la última presentación en esta eliminatoria sudamericana. Bueno además no exigíamos la victoria de Uruguay. Ninguno de nosotros creo. Porque más que nada queríamos que no hubiera tarjetas rojas. Que no se perdiera el estilo. Pero bueno me parece que es una victoria más que importante. Porque deja Uruguay con la estadística de 12 puntos en 12 desde que agarró Alonso. Con dos golazos. Porque además no se ganó así nomás. Se ganó con dos golazos. Uno de chilena y uno de un rebate impresionante de Valverde. Una muy buena victoria de Uruguay. Merecida por otra parte. Merecida por otra parte. Yo creo que de principio a fin Uruguay jugó para ganar y logró ganar. Me parece que es una victoria de alguna forma espectacular. Porque no siempre Uruguay va y gana 2 a 0 a equipos difíciles como es este equipo de Chile. Ha ganado Uruguay 2 a 0 Vasco. La victoria del equipo celeste en la última escala. Ya pensando en la Copa del Mundo. Ganó Uruguay. Uruguay 2 Chile 0 por la eliminatoria. Y la verdad es que si queríamos una buena despedida de eliminatoria. Se tenía que terminar dando como se terminó dando en esta oportunidad. Gol de Suárez. Sumamente importante. Importante ni que hablar para despedirse directamente de sus eliminatorias. Gol de Valverde. Para mí la máxima figura de Uruguay en esta doble fecha. Y que viene siendo una de las figuras más importantes también en las anteriores fechas. Pero creo que lo más importante para destacar es que 12 puntos de 12 fue lo que consiguió Alonso. Muy importante. Realmente muy importante lo hecho por Uruguay. Que obviamente nos alista para el Mundial con una sonrisa después de algún trago amargo que veníamos teniendo en el último tiempo. Valverde y Suárez. Los goles en un partido que Chile despide también a una generación dorada de su selección. Bien ha ganado Uruguay 2 a 0 en la última escala camino a Qatar. Y ahora se vendrá la preparación. Se vendrá el sorteo. Será el viernes a la una de la tarde en Doha. El primer gran partido que tiene el Mundial es el sorteo. Después estaremos con la fecha FIFA y seguramente una despedida en el Estadio Centenario repleto antes de jugarse la Copa del Mundo que va a arrancar el 20 de noviembre. Y que va a ser en Qatar y que por supuesto estará Radio Nacional con equipo completo. Uruguay ganó 2 a 0, dale. La idea es hacerlo en junio el partido despedida. Bien, la idea es hacerlo en junio entonces. Después vendrán los jugadores un mes antes para prepararse y después... Sí, además hay fecha de preparación, hay fecha FIFA en septiembre. Bien, será entonces septiembre y ya después sí nos meteremos a lo que va a ser la preparación de Uruguay. Mañana, a usted que no le gusta, mañana hay congreso de la FIFA y se va a derimir todo... El jueves hay congreso de la FIFA y se va a derimir todos esos temas. Sobre todo lo de los tres cupos y la lista será de 23 o de 26, que es uno de los factores más importantes. Copa América recordemos que era de 28, pero ahí decidía la Conmebol. Hay que ver en el congreso de la FIFA qué resolución toman. También van a estar el tema más importante, ¿no? Sobre la mesa... William Cash. Exactamente.